Hey, hey, hey gente, yo soy Jackson y en esta oportunidad nos encontramos en el centro de Lima No olviden suscribirse y dejarme en los comentarios que lugares más quieren que visite Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video